La autoridad dijo que en estos momentos se están evaluando todas las variables destinadas a optimizar la ordenanza por concepto de pago de aseo domiciliario. Hay que precisar y reforzar lo que se refiere al tema de la exención, que está relacionada con las 240 UTM en que se evalúa la propiedad, que es más o menos 9 millones, 10 millones de pesos, para lo cual están exentos. Pero frente a eso, también, dada la experiencia en la aplicación de la ordenanza, se han establecido otros parámetros, como es, por ejemplo, que la persona también tenga una ficha de protección social con 14.000 puntos, y bajo eso, la persona o familia que sufre enfermedad catastrófica, las personas que perciben pensión básica, y también las mujeres jefas de hogar, de tal manera que este beneficio sea precisado para aquellas personas y también venla en forma cierta que este beneficio sea concebido y sea dado por el solo ministerio de la ordenanza, de tal manera que la persona en el proceso de impetrarlo muchas veces pierde tiempo y no concurre y queda fuera del beneficio. Darío Jerez señaló que es importante optimizar, además, la metodología para optar a estos beneficios. Vamos a ver la fórmula que por el solo hecho de la aplicación de la ordenanza, la persona automáticamente queda exento y no deba concurrir. Este es un tema que tenemos que ver la semana que viene, pero eso es lo que se refiere precisamente al proceso evolutivo jurídico-administrativo que ha venido sufriendo la ordenanza sobre aseo domiciliario. Ahora, en concreto lo que necesita la gente, ¿siguen exentos los que están exentos? Sí, siguen exentos los que están exentos y se está viendo la posibilidad que con esta modificación y ampliación de la ordenanza tienen exentos más personas de las que hoy día están exentos.